Uno de los principales referentes del diseño y la moda españoles es ya considerado casi una obra de arte, al menos para el Museo del Diseño de Londres. Camper celebra su 40 aniversario poniendo en valor la innovación y la creatividad con la exposición Life on Food, que repasa el particular proceso creativo, artesanal e industrial de esta firma. Es la historia de éxito de una empresa familiar que nació en la isla de Mallorca y que hoy representa a su director general, Miguel Fluchat, que disfruta del privilegio de ver sus zapatos expuestos como piezas de arte. Yo creo que la receta es hacer cosas con calidad y con creatividad. Yo creo que tener un lenguaje propio, siempre innovando, siempre intentando hacer las cosas desde un punto de vista con un alto componente de creatividad y de calidad y con un lenguaje muy único. Cientos de modelos de la firma son parte de esta muestra, incluido su modelo más vendido, conocido como pelotas y rediseñado más de 600 veces desde su lanzamiento. La exposición también incluye material audiovisual, gráfico y publicitario, en el que se muestra la ardua labor de diseño tras cada zapato y el espíritu innovador de la marca, que ha llamado la atención de este museo, como explica Nina Due, comisaria de la exposición. Queríamos colaborar en su 40 aniversario, porque se trata de una oportunidad para analizar el diseño de sus zapatos, desde la concepción hasta la forma en la que piensan en los materiales, el proceso creativo y de fabricación y la forma de comunicar de la firma, que es única en el caso de Camper. Del calzado al icono. Camper espera continuar con la tradición artesana y el diseño vanguardista que les ha convertido en un símbolo mundial. La exposición Life on Foot abrirá al público desde el 13 de mayo hasta el 1 de noviembre de 2015.